A ver, ahí está Dale, ya saculo Ya le fuese, wey, chécalo No, me parece que es No, en YouTube, wey Ah, en YouTube Avisa Avisa Un chamaco exigente Aguanta que Avísame si se mira algo No dice que estás en directo ¿Cómo? No dice que estás en directo No En ZB No ¿Cómo chingado? No, o sea Aquí dice que sí, wey Ahí está, wey Ahí está, wey El video no está disponible Dice, está en privado ¿Está en privado? Sí Lleva la chingada Dice, este video es privado ¿Qué pasó? A ver Ya, ya, wey A ver Esperamos Está bien No 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 Estoy viendo el 720 y no se ve 720 Yo tengo aquí el minimapa Ruben Si mam ¿Só quién eres Marten? El Vladimir El Vladimir Benamin La voy a flexar ahorita para dormir No mames No entiendo wey ¿Martin estás en el equipo azul o el rojo? En el equipo rojo ¿No están en el mismo equipo azul o el rojo? No Nos invitó a ir a flex armar a los equipos solos No chingues Ya te vamos a ver Si Buenisima wey Buenisima wey Desgraciadamente si No 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 creo que lo mejor te reclamas si estamos en una personalidad Si te reclamas es una pene Si ¿Quién es tu jungla Marten? El Kha'Zix El Kha'Zix Bueno wey Puedo ver que el El roguén está por el blue Marten Si Entonces No Si El Kha'Zix Un El Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix Si, ahora vi. ¿Te haces Vox? ¿Tu Rugen? Ya, ya. Dos guachilnao en la serie, John Wood. Dos guachona. Es que es famoso el Rubén. Saluda a mi perro. ¿Que qué? Es que dice, le dices, es lucha joder, wey. Saluda a mi perro. Saluda a mi perro, ah. A ver. ¿Por qué se da la pincha vueltota? Eh, la saqué, pedo. Pues sí. Que saluda a una celebridad es... Es algo único. Es algo único. Qué pedo. ¿A cuál Discord? No sé si la mata, también si la mata. No la mataba, wey. No la luz ni siquiera te ayudó, wey. Ni una E para ahí, para que te pierdas. Nada. Todos bien, manchitos. Yo no ubico al castig, wey. Casi que no le vi a tocar, wey. Está aquí en top conmigo. Cuidado, Martín. El Rubén está cerca. No mames, no es cierto. Están rocosos, Martín. Están rocosos. Están rocayos. Están rocosos. No mames, este pendejo de Jaime Lindo. No lo gankes, wey. Eh, el castig. Se está comiendo la frutita. Si puede... Si puede... Si va a matar, a rogo. Si lo mataron, a rogo. Si va a matar, a rogo. No se va a matar, a rogo. Si va a matar, a rogo. Ve, tu audio. Que tiene? Tiene mucho delay. Ah, ¿cuál delay, wey? Pues si no, manches. El de las voces. Está baqueando el K6, wey. Casi se grabó. Está como 30 segundos para que... Está por ahí el K6, es como... Por ese caminito, wey. ¿Cuál caminito? Ahí está, wey, ahí casi. No manches, es el río. A tu derecha, el río. Ya no estoy en el río, yo, wey. Ya sé, wey, pero nada más lo estoy avisando, wey. El K6 está en bot. Lo que pasa. Alá, veis lo que le bajó. Pero es que no pega nada Ahí está, le agarro Ya que no estoy No wey, el Lux no puede contrar No veo casi No puedo no le doy el orden Tiro ese charcado Un espectador Yo voy a darle like para que vea que soy buena onda Para que vea que soy cuate Un espectador de escuelas a él Se va a morir de todo suelo Ahí está, me lo robó A la madre Y empezó muy mal Che Lux Ya se lo vi en el Tiki no me Ah ya me voy No se mira en 720 o si? Este... Estoy viendo en 720 pero... Se ve medio pixelado En medio pixelado En medio pixelado No mames No digas mamado No, casi no se ve el 720 Ahí agarraron S4 Uy la luz ya se murió Uy la luz ya se murió Se murió el Dante Un espectador Si momento es la... Si momo Mmm Se ha concentrado El Asa Cho tiene ese bato No muy les mapas No voy a las zapas No voy a las zapas Lechero Ya terminó su trabajo lechero No sé XM está viendo el directo maestro Creo que ya te vas a dormir Sí, pero estoy viendo el directo Va a dormir el ASA viendo el directo Casi que está en bot wey Casi que está en bot Ya vi, ya vi Pobre maestro Ahí viene el Kha'Zix Creo Hijo de la chingada Cómo me mato Es que lo vemos como con 10 segundos de retraso creo wey Creo que sí Tengo que ver Tengo como Tengo que ver Y... Dejame... ¡Dejame! ¡Déjame! ¡Déjame! Un pico Un coño ¡Norquen! ¡Norquen! a la bestia ay que parte de suerte como me vio ¿qué haces? dice ¿quién te dijo? ¿hamafer? a la gente subió mi torreta no más no puedo ayudar todas las líneas bueno, el gamer es el único que va bien no me ayudo no te ayudo hoy uy, yo no te ayudo no te ayudo no te ayude no te ayude no te ayude No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.